Pues nada, como veis vamos a continuar pintando el Wendigo y mientras me contestáis si se escucha, voy a buscar un momentito los colores. Si no me acuerdo nada, carne base y carne mate. ¿Dónde está la carne mate? Creo que eres tú, ¿no? Aquí está carne mate, carne base. Todo bien, ya me hago una idea. Todo correcto. A ver, tenemos con Problem Extreme, muy buenas Problem. Rafa Núñez, muy buenas. Enrix8, todo correcto, estupendo. Maxi Dundani, Daniel Crack, ya me hago una idea. A ver. Y Rafael Núñez, todo bien, estupendo. A ver, me ha llegado un mensaje y voy a aprovechar ya para bajar el volumen. Ahí está. Para que no interfiera aquí en el directo. Esto es un lavado. Ahora si por encima no lo veo. Lo he lavado. ¿Dónde estás? Pero no lo veo. sombras tostadas. Add contar las tortelas, perdón. Esto es del ojo. Aquí está por dentro. pues nada vamos a terminar de retocar la piel vamos a aprovechar bajarle ya la piel lista y voy a retocar todavía un par de zonas así que vamos a agitar los colores y ahora os enseño cuáles son vamos a utilizar diluyente de gallego vamos a utilizar distintos productos ahora lo voy a poniendo aquí mientras se conforme lo vaya agitando quizá un poquito grande la cámara y no yo creo que ahí no sé si ponerla y después cambiarle el sitio en este directo lo voy a dejar por ahora y ahora viviendo cómo lo cambio pues la pongo mejor a la derecha yo creo que esta parte de aquí es más difícil que la toque está esto es esta parte de aquí bueno si también es así lo sabe yo ahora seguro bueno dicho para las sombras seguiremos utilizando el modeler sombras tostadas tonos medios también después se puede utilizar un tono más claro carne mate y carne base para los tonos más claros son muy similares aunque puedo utilizar más en cambio y vamos a coger un tono un pelín más claro y lo veo rápido más bien vamos a buscar había un color más claro que ahora no veo antes tenía los colores ordenados por nombre cuando lo tenía en el cajón mío de pintura y aquí no es el más claro pues voy a coger el hueso y el aire ya sabéis que son dos colores uso muchísimo para aclarar ya lo tengo también a mano y lo que vamos a hacer va a ser trabajar la piel además os he dicho que vamos a utilizar el respetar del medio básicamente para que tarde más tiempo en secar el color color el color joder yo también y el thinner que es el diluyente de vallejo correspondiente en este caso va bien la emisión óptimo me dice a veces verdad y no me llevo ningún susto y parpadea la cámara o hace cualquier cosa rara por favor dejármelo en la caja de comentario bueno en este caso de echar para echar para echar seguro a ver lo cogemos con la otra paleta más pequeñita bueno yo estoy sudando tened en cuenta que he cerrado la puerta y la ventana para que no haya ruido de afuera bueno la ventana la tengo un poquito abierta pero calor del malo qué tal estas vacaciones de verano cómo lo lleváis cómo lleváis las vacaciones hasta ahora los que tengáis vacaciones hay otros que seguimos el mismo ritmo de vida los vamos a preparar primero vamos a hacer una cosa voy a pintar en fresco a ver si puedo hacerlo un poquito de retarde en medio voy a preparar los tres colores a la vez retardante los tres vamos a usar basic skin que era el más claro vamos a echar aquí uno dos este es un feliz más oscuro un poco mucho voy a ver enseguida está secado está secado el capuchón arriba vale está de forma como una película ya está yo tengo aquí herramientas para todas estas cosas y todos los imprevistos vamos a ver como se puede ver en cámara es un pelín más oscuro no mucho más pero sí un pelín y ahora volvamos a a el air le vamos a meter el color de la sombra este es más ríquido así que lo voy a aprovechar y le voy a meter un poco más de cantidad porque no lo voy a poder diluir tanto tengo los tres colores que voy a usar pero la que se ve muy oscuro sí pero ahora vamos a coger muy poca cantidad Maxime Aldani dice que muy bien gracias y Rafael Núñez pues siempre puede ir mejor jaja pues ánimo vaya, vaya pena está raro se siente raro a la guitarra bueno es una cosa que no suelen decir y a mi tampoco le doy mucha importancia pero a la hora de mezclar los colores para que lo voy a mezclar vale mezclo del más claro al más oscuro siempre así es más difícil contaminar o el daño del contaminar un color con el otro pues es menor vamos a ver que tal como tirar esto sin paleta humedad la verdad voy a pintar muy rápido que es la idea que tengo de pintar yo hoy y para el último aunque hayáis visto el diluyente que es como blancuzco no contamina el color lo habéis dado cuenta sin que no os preocuparse es una cosa que tenéis que tener yo uso mucho la pipeta me tiembla mucho el pulso, si lo sé ya está y ahí podemos echar agua la pipeta es muy útil sobre todo para cuando utilizáis diluyente de enamel o sea los de enlace como el que viene en botes de este tipo o los limpiadores para sacarlo pues muy muy útil una herramienta que no es cara y viene bien tenerla siempre a mano voy a buscar el pincel que voy a utilizar por lo menos un 2 a ver si lo veo bueno aquí tengo uno ha sido seleccionado eres el ganador Rorco, ¿qué color se utiliza para pintar la piel de un vampiro? esa pregunta la tuve yo hace muchísimos años y la verdad a la conclusión que yo he llegado que para pintar la piel de un vampiro tendrías que escoger darle una base de colores morados o azul un azul real, un azul intenso, oscuro tampoco quiero ponerme yo a hablar mucho veo un azul prusiano, un azul un azul que tenga cierta imprenta así noble, o sea oscuro, intenso y oscuro sobre todo y luego con tonos de colores de pieles muy pálida carne érfica y una vez que ha pintado la carne érfica le ha dado la luz encima del azul pues darle alguna sombra de algún color rojo granate en alguna zona marcarle unas ojeras para darle ese toque de piel enferma aquí parece que se me ha cortado a ver ahora el color así que vamos a ver voy a retocar un par de cosas que no me gustaron en su día y vamos a parecer igual que la última vez pintar en fresco siempre enjuago el pincel antes de... que tengo que mezclar ese color porque no... por eso, para el vampiro siempre es una base de un granate o un azul muy muy intenso y luego buscarle... 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 una carne élfica un tono así más pálido y darle con... pintarle la piel con eso pero siempre que se trasluzca el color base que tú le has metido si no, no sirve de nada esa es la idea que yo tengo de un vampiro la piel muerta, cadavérica sería por lo menos a mí lo que me llamaría más la atención yo supongo que tendré la oportunidad es que claro, a la vampiresa giroco es una cosa que quiero pintar no se le ve la piel pero podría hacer algo para que se le notara un pelín más a ver... está más diluido que la otra vez, eso sí, el color lo que estoy haciendo aquí es retocar algunos músculos de las luces como las tengo, las tengo pintadas no me acaban de... de gustar y las vamos a retocar está mucho más diluido parece en veladura, ¿vale? lo que estoy dando me va a costar más de lo que yo pensaba la última vez que yo lo pinté, pinté colores más espesos pero que con el calor que hace no quería yo arriesgarme ahora a coger y pintar colores tan... tan claro y dice, vale, gracias es que voy a ver si pinto yo Isabel von Carlsen y tenía el dilema con la piel jaja pues Isabel es eso ponle unos colores oscuros un granato un azul fuerte la idea de siempre eso esa tez pálida que buscan incluso los nobles los nobles franceses del siglo XVIII espolvoreado pues tú te lo imaginas sin los polvos o sea que se vean las marcas de las venas el color de las venas es azul las venas del ser humano normalmente son azules a mí no se me van a ver a mí no se me van a ver tengo las venas muy grandes pero la cámara no lo capta yo tengo una piel más verdosa aquí con la luz hecha no se nota aprovecho este tono azul de las venas por eso tiene que estar muchísimo más marcado por eso se le da un color azulado oscuro a la hora de pintar un vampiro o un ser así sabe si me he pasado corrijo con el dedo o sea no pasa absolutamente nada esto es una capa muy muy fina de color la que estoy usando así que esto no deja ni marca siquiera pero bueno que tiene pero bueno antes de seguir por ahí voy a seguir un momentito por toda la zona de voy a hacerle todo lo que es la zona de pecho y después voy a igualarlo vamos a igualarlo cuando termine todo esto vamos a igualar el resto del cuerpo con las luces ahora mismo le estoy metiendo la sombra yo soy muy mío pintando esto no creo que lo haga mucha gente o si lo hace lo hacen con óleo pero vamos tampoco puedo pintar mucho luego aquí un parte de zona porque si se me seca el color ya no me sirve y con el ventilador lo voy a tener que quitar me voy a asar aquí me voy a asar he tenido que quitar el ventilador porque se me está secando más rápido de lo que yo quiero eso que tiene retardante para darme más tiempo a hacer cosas y todo eso, ¿sabes? y lo que vamos a estar haciendo ahora es eso vamos a estar jugando con la sombra y con los colores después la sombra la tendremos que rebajar porque ahora mismo es muy intensa así puedo actualmente estoy jugando con la sombra y el tono medio no estoy utilizando la luz todavía cuando ya tenga más o menos la sombra y el color carne base trabajado le meto la otra vamos a seguir aquí que calor en un momentito que apaga el ventilador pero es que si no no voy a poder pintar muchas veces me estás preguntando ¿por qué no hay tutoriales? que hace mucho calor es que es casi imposible voy a planteármelo hacerlo por la mañana temprano así que cuando llegue de trabajar o de la playita tengáis un vídeo con la fresca de la mañana o incluso de noche que pueda abrir la ventana y entre el fresquito de afuera sería un horario más más apto a ver un poquito más de color claro ya ahora con el color claro cuesta un poquito más aplicarlo porque como entenderéis ahora que estoy yo pensando estoy utilizando los tonos de carne equivocados en este vídeo eran estos no los que yo utilicé en su día creo que me he equivocado lo que estoy viendo es muy raro ¿Veis? estoy pintándolo igual pero lo estoy viendo muy raro vamos a ver vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita para eso también sirve el arógrafo para lo que acabo de hacer el tono es distinto pero es que no me desagrada ese es el problema no era el que tenía yo pensado pero es que no me desagrada nada tiene que ser este por fuerza no puede ser otro si ve es que no lo entiendo no entiendo que ha pasado aquí no comprendo bueno voy a hacer un momentito esta parte de aquí voy a cortar algo más y lo único que estoy haciendo es humedecer la zona y ahora voy añadiendo el color vale lo voy a hacer para quitarle el resto de color oscuro y añadir ahora más lo medio ha hecho bajo menos y si puede ver ahora como y no me gusta me ha metido donde no me tenía ya la absorbió con el pincel veis que se puede corregir fácilmente y esto es como un poquito con las mezclas a ver tampoco es una cosa voy a tener que hacer la piel entera porque se nota mucho la diferencia pero no me va a costar mucho retocarlo simplemente darle un poquito de de este color más encima y antes de pasar a la parte de atrás siempre que me vea y aparta de pinceles que estoy limpiándolo no se lo veis lo estoy limpiando aquí vamos a colar esta parte de aquí si os dais cuenta es un proceso bastante rápido en verdad y lo mejor de todo es muy muy divertido muy muy divertido y sobre todo entretenido a mí me yo tengo que estar aquí hablando para la emisión y demás pero esto entretenido en fin vista obama por rota no no se pasó por rota fue directamente a la base una visita más rápida de lo habitual así que no no lo vi puede simplemente visitar los militares americanos y españoles pero sobre todo los americanos y quitándolo ahora es eso de pintura la parte superior que donde le voy a meter el color claro así que lo que está haciendo es pasar pincel seco y le voy a quitando pintura porque ahora cuando le meta el color claro va a tener más el color claro que la mezcla lo que me interesa tenéis que jugar con la cantidad de color es una forma muy rápida de pintar la piel de un monstruo tarda relativamente poco en una tarde podéis haberla hecho entero lo voy a ver enseguida y tampoco os compliqueis mucho con el tema de la musculatura que si ahora tengo que pintar aquí porque la luz es para un juego de mesa así que no no complicaros disfrutar y son cosas que iréis adquiriendo poco a poco conforme os pintéis iréis haciendo las cosas mejor y por intuición colocaréis las luces y las sombras donde se tienen que colocar vamos a rebajar el tono de oscurores un poquito me ha rebajado no me gusta en torno medio no tiene vamos por aquí y antes de tomarme un trago de agua lo que voy a hacer es darle las luces y ya lo dejo también más o menos listo ahora si queréis pintar para un concurso se puede utilizar los mismos colores pero tenéis que pintar de una forma completamente distinta para sacar un buen resultado vamos a que seque puedo darle por ejemplo un poco de lugar aquí un poco de lugar aquí y vamos a dejar que seque de hecho no sé qué poco habré tardado 15 minutos sin la charleta uy 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 qué calor disculpad por esto pero que hace un calor venga voy a ponerle un poco porque si no le ha echado un ojo al de Asson segunda edición qué te parece a mí el de Asson me gustó muchísimo la verdad es que no me he parado a verlo detenidamente a ver qué están haciendo pero con las pocas fotos que he visto pinta bien ahora para hacer más objetivos y eso tendría que verlo con más calma vale la primera impresión es buena ahí queda eso ya después cuando lo vea un poquito más podré decir si está bien si no está bien pero por ahora lo he dicho muy muy poco para dar una opinión más justa y antes que se me olvide mañana estaré aquí ahora después decidiré si por la tarde o por la noche pero mañana estaré aquí también otra vez vale y pasar mañana y al otro ya ya voy a acompañaros durante todo el verano no descansa no tenemos vacaciones y aparte tenéis nuestros otros canales donde siempre estamos activos así que vais a tener un verano de lujo Jorge y desván verano no esto esto es igual que la banda versus o club megatrix y todo todo eso aquí con todos vosotros vale a ver si puedo sacar un tono más pero vamos ahí ahora están saliendo unos cuantos juegos bastante interesantes espero alguna campaña que si le he echado el ojo es al último kickstart de cool minion not hice un pledge de un dólar pero no he podido participar y me jode un montón me encantaría pero no creo que consiga aunar el dinero antes de de que se termine o cierre en el pledge manager y me va a dar muchísima rabia pero es algo que me que me ha gustado muchísimo hay algunos bichos y algunas miniaturas que me han llamado muchísimo la atención estoy marcando demasiado aquí la sombra y me raya no lo veo muy muy compensado un color más clarito aquí no están los dos pectorales compensados pues aquí estaremos para aprender así pinto yo también pero no he pensado que proyecto voy a hacer a este ya le queda poco quiero pensar a ver que puedo hacer si os fijáis yo en cada vídeo pinto de una forma distinta porque así me aprovecho y enseño de todas las formas que a mí me ha dado alguna que otra vez de pintar y muchas veces es eso es según el estado de ánimo pintar de una forma o de otra va cambiando pero yo creo que aquí no hace falta que me meta yo mucho así directamente y utilizar el color que tiene debajo me ahorro un rato en todo caso un poquito aquí sube un poco la música y está muy baja a ver no sé ya si esto es demasiado para la música vamos a ver voy a pintarle los torces y las piernas o sea la carne dejarla en este vídeo listo a ver si puedo si no pues en dos vídeos como mucho no quiero alargar esto mucho está mejor así la música me lo tenéis que confirmar yo me lo tenéis que me lo tenéis que me lo tenéis Tendré que confirmar que se escucha bien, ahí está perfecto, venga, estupendo. Las configuraciones del PC ha cambiado con el Windows 10, más o menos tenía el volumen puesto que tenía antes siempre y parece que es insuficiente. Vamos a ver, voy a meterle aquí, que no me gusta la parte este del trapecio aquí abajo. Yo es pectoral, se ve demasiado oscuro, si mancháis un poquito el pelo no preocuparos porque el pelo, lo que pintamos la última vez es una base, no para dejarlo dicho, ¿vale? Simplemente que tenga un poquito de textura y color, ya después lo retocaremos y lo dejaremos mejor. Simplemente es para ir bocetando cada una de las zonas y veáis cómo va adquiriendo vida la figura conforme, conforme se van pintando cositas. Voy a dejarlo así que seque y ahora lo veo yo. Vamos a ver la espalda, nada más pintarle. Que la pobre da pena la espalda, mira. No tiene absolutamente nada pintado. Aquí lo que me pasó con el aerógrafo, como claro, a lo mejor no habéis visto los anteriores, es que el aerógrafo baja la intensidad del color muchísimo y eso es algo que yo no sabía. Ya la he prendido, esa lesión, y espero que no me vuelva a pasar. Y eso es lo que veis aquí, por eso veis unos colores tan apagados. Los colores de carne son exactamente lo mismo, simplemente que eso que aquí están más apagados. Creo que le vamos a dar un poquito más de intensidad a los colores. ¿Para qué es esto lo vas a usar? Este era para el Chaos, que era los Barangur de King of War. Si no me equivoco. O, sí, creo que era para Barangur, o si no era para los Rat King, pero no este es de Barangur, casi seguro. Lo tenía pensado en un momento dado. Listo el exceso de vez en cuando. Utilizo mucho la uña, ahora la enseño, para los que seáis nuevos y no la llevéis visto. Por eso he dicho que el pelo después lo vamos a retocar. Lo que hemos hecho un poquito es abocetarlo. Limpiamos ya el pincel para quitarle el color oscuro que tiene cogido y añadiendole a la figura. Colocamos más acorde con lo que queremos pintar. Como llevo mi ejército. Pues lo voy a hacer en directo. Lo he decidido así porque si no es que es la única forma de que haga algo y lo avance. Tengo ya muchas miniaturas de las que quiero, pero tengo que montarlas. De hecho, aquí no se ve, pero normalmente cuando veas la estantería mía, la primera en la segunda banda, contando desde abajo. Hay una, dos, tres cajas solamente con el cruz de Scabic. Tengo muchísimas. Pero creo que ese será otro formato de vídeo que no quedará en el canal. Pondré música de videojuego y cosas de fondo y me pondré a monta miniatura y punto. Que si no es que no lo hago nunca. Hoy, de hecho, estoy haciendo un encargo, ay, mierda. No pasa nada. Un accidente feliz, un accidente, como dice VoxRoss, que si no sabéis quién es VoxRoss os animo a que busquéis vídeos suyos por internet, porque vais a aprender muchísimo de él. Pero un montón. Tanto en actitud, como en algunas cositas de mezclar colores, combinar cosas, se aprende muchísimo. La pintura LOL es una fuente de inspiración continua y en internet está plagado de vídeos suyos, así que os animo a que lo busquéis. Vox, como suena. Vox, como suena. Y Ross con dos S. R-O-E-S-S. Murió ya hace muchos años. Creo que su hijo sigue haciendo cuadros. Y para acabar hay una idea. Habéis visto eso en los feriantes cuando pintan un cuadro así en diez minutos y estás en una obra de arte con técnicas muy básicas de pintura? En cierta manera, él le dio fama a esa escuela de pintura. Ahora es que no recuerdo cómo se llamaba su maestro. Tenía un nombre extraño y ahora no caigo. Está parpadeando el vídeo o son cosas que estoy viendo o ilusiones mías? Yo no entiendo estos fallos. No, no entiendo. No entiendo este fallo del OBS, el flicker de los cojones. No sé qué pasa. Atención. A ver, sí, sí, yo también creo que está parpadeando un montón y no sé por qué. Voy a activar y desactivar la cámara, no sé si tiene que ver con el buffer o algo, dice José Liño de Sousa, King of War es como la continuación de Guajame Fantasy, pero hecha por otra empresa, ¿no? O me equivoco. A ver, Ronnie Rector trabajó durante más de 15 o 16 años para Games Workshop y aparte hizo famosa Games Workshop en Alemania. Hay un vídeo en el canal hablando de él y de la marca Mantic y King of War. Es otro mundo, como dicen, no tiene nada que ver, simplemente que son batallas masivas. Es que básicamente lo que hay en ejércitos de sol, José Liño es no muerto, demás. Ahora están sacando cosas muy guapas, ¿vale? Basilea no se parece nada a The Fantasy. Ahora han sacado, es cierto, han sacado equivalente a Kendrick, que no me recordarán como se llamaba. Y la verdad es que está muy, pero que muy bien. Vamos a seguir. Me está jodiendo mucho que esté parpadeando y no sé lo que pasa. Encima que llevo un par de vías y transmití aquí. Voy a tener que buscarlo a ver por qué pasa esto. No es normal. Si, los Tom King o algo eran así. Pero bueno, ahora no recuerdo exactamente como era. Si, si hay torneo y hay sitio donde se está jugando muchísimo al The Mantic. Y en torneo te dejan utilizar creo que hasta un 30% de miniaturas que no sean de The Mantic. No sé si han cambiado, esos normas van cambiando. La verdad es que ya de por sí está bien. Además que son las miniaturas más baratas que hay ahora mismo. Nosotros organizar aquí difícilmente. Aquí en la zona donde yo estoy ahora mismo no se juega. En Málaga sí se juega y se organiza de vez en cuando algunos torneos. Julio, de hecho, ha participado en algunos. En Eminis Málaga. No me gusta nada que esté parpadeando tanto, tío. Me da una rabia. Me resulta molesto hasta a mí que simplemente lo veo de rojo. No me imagino a vosotros que estáis viendo el vídeo. Pero por qué coño parpadea. Ahora voy a intentar una cosa. No. 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 mezclar medio aquí ahora un color aparte quito retarde voy a echarle voy a hacer mezclar un color entremedio de de este y este y no voy a sacar voy a sacar un poquito más Nela, una mi hijita más Gracias no el tono medio no me gusta cómo está quedando y le voy a tener que meter a ver hay lo que dice que hay verdad a nivel casero es todo el producto jugar con lo que quieras con tus amigos y demás de hecho lo que nosotros hacíamos hasta que tuvimos más miniatura de nuestro ejército cuando vemos más pequeños por el tema del nivel adquisitivo y todas esas cosas era jugar con plancha de cartón para hacer el tamaño de la unidad que estábamos usando y mientras tanto íbamos comprando no las miniaturas algo muy 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 normal y habitual rocker para cuando lo gustan voy a pintar el que le voy a regalar a julio lo tengo que barnizar porque no merece la pena barnizarlo en directo porque lo tengo que dejar secar 24 horas y se barniza rápido y hacerle los efectos así que no sé si mañana en un rato me siente lo barnice y lo preparé para pintarlo en directo a efectos con tipo en amiel y todas esas cositas el otro no tengo aquí atrás vamos lo tengo aquí montado esto lo tengo como adorno en el cuarto el de julio es blanco es color nieve y son sus colores vamos se ha pintado de camuflaje invernal y son los suyos los que voy a utilizar lo que tengo yo otro ese lo quiero pintar conmigo pero lo quiero pintar con blanco lavable tengo sabes lo voy a pintar como un saco verde y luego le voy a meter el blanco lavable como si lo hubieran pintado para la camuflaje invierno y se ve después de abajo una de las cosas que quiero hacer así que no sé no sé si como lo haré ya veré a lo mejor le hago todos los efectos en verde y después le meto el blanco lavable encima y encima del blanco lavable hago más efecto para darle más realismo no lo sé ahí se puede hacer muchas locuras eso puede hacer muchísimas locuras la vayas de pero por seguro no se puede meter el color más claro va ganando volumen con un aspecto un poquito más interesante porque no me acaba de gustar como está quedando no me está gustando mucho de hecho creo que me está quedando muy mal vamos a dejarme wow te compraste uno CagioWars 4 3 Ahora voy a pintarle esta parte de aquí, vale, es que esto tiene que ser más rápido que esto es lo que me ha costado a mi la columna, vaya a te dar. Me ha costado la puñetera columna. Estoy pintando el torso nomás. Ahora me voy a animar y todo a hacer el vídeo para que pueda ayudarte. Pues mola, mola que te hayas pillado uno, callo. Mola muchísimo. Vale. Ahora si por el nombre no me suena Me conozco muchísimo pero no me conozco todo Eso está claro Llevo poco Ahora para después de verano salen unas cuantas maquetas Guapísimas otra vez de Gunda Ahora vamos a mejorar la transición Y también Así Ya deja de parpadear Parece que depende del tiempo que lleve emitiendo Tiene que ser algo con el buffer seguramente Se lo miro Ahora tengo que echar un vistazo a ver que coño es Que mira por ejemplo aquí tiene un corto no tan feo Vamos a chupar todo el exceso Yo lo que voy a dejar es que seque Y ahora cuando seque Lo voy a retocar otra vez Recordad que le hay mucho retardante Y ahora seca rápido pero no tan rápido como debería Para todo ello sigue trabajando Así que nada más Me he rechocado un poquito aquí ¡Gracias! 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 Joder Un poco quiero que se note las pinceladas, ¿sabes? Vale Voy a pintarle un momentito el brazo Muy bien Este color, o sea, sombra tostada, tiñe muchísimo Un color que tiñe muchísimo, así que con cuidado Lo veo aquí bastante bien lo rápido que tiñe Ojo Muy similar al que se le dio con el arroz Si os doy cuenta Está más saturado, pero muy similar Ya Ya Ve y y y y y y y y y vamos para aquí y 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 mirarlo rápido hace una área de músculos grandes lo pintó no se puede retocar se puede quitar un poquito que no se vea tan oscuro o sea difuminarlo mejor que quepa mejor la sombra pero básicamente habéis dado cuenta no y abajo no quiero yo no quiero pasarme más de dos sonos y y retira un poquito exceso de pintura quede mejor y ahora si mancháis aquí arriba no os preocuparos que esto después lo retocáis ya que por eso no no deberéis preocuparos en absoluto tenéis que aprender a juguetear con los colores y y ya me voy a colocar al segundo a dar un poquito más de fuerza y y y y Y podemos darle un poquito más todavía, porque lo que tiene que hacer es una transición más suave al tono de arriba, lo de abajo tiene que ser la sombra del color de arriba, pero no tiene sentido. Gracias. 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 Así que más o menos está quedando chido. Voy a terminar este brazo. Voy a hacerle la parte de otra hora. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que lo voy a dejar un poquito seca ya, y lo voy a retocar ya con más tranquilidad en otro momento. Lo que con el calor que hace es que no puedo más. Lo que le he corregido un poquito ahí arriba del hombro, esto de aquí se había manchado y ya voy a quedar más claro de lo que tendría que haber quedado. Pero lo dicho, esto es cuando vosotros pongáis, por eso cuando vayáis dos o tres horas, ves que casi casi que he gastado la mitad y sin paleta húmeda, con el retardante, que más o menos sirve. Es lo bueno que tiene. ¡Gracias! Esto es prueba y error, o sea, lo que os va gustando lo dejáis ahí y lo que no lo vais cambiando. La cara está prácticamente bien, lo que pasa es que no le vendría mal. Lo menos yo lo veo así, le da un par de toques a la cara de luz y también ya está mucho mejor, no he tenido que retocarlo tanto. A la cara no la quiero tocar porque está bien las piernas y tengo que corregir algunas sombras. Y cuando esté bien seca la espalda, pues igualmente. Voy a darle algunos toques más de luz. Algunas sombras, rebajárselas. También creo que es otra de las cosas que se debería hacer. Por ejemplo, esto de aquí. Trabajar de esta sombra, esta de aquí. Y, por ejemplo, esta también, que bajársela un poquito. Queda demasiado intensa. Luego me queda la mitad del antebrazo derecho, el brazo izquierdo y las piernas. Y bueno, retocar después lo que no me acabe de gustar. Cuando estáis pintando este tipo de miniaturas siempre es bueno. O sea, que ahora dejáis de trabajar y no mirad las figuras en un par de días. La cogéis y la miráis. Así vais a detectar muchísimo mejor los fallos que habéis hecho o las cosas que no os gustan. ¿Vale? Es un consejo que os doy. Bueno, ya vais ganando más volumen. Me gusta más. Imaginad si el antebrazo era igual. Esto era así. Y ahora ya es así. Y cuando esté seco pues lo veréis mejor. Es un proceso eso que vais trabajando poco a poco. Y el que quiera imitarlo pues son los tres colores de bote y una mezcla de estos dos. ¿Vale? Para ahorrarme un poquito de trabajo. Y ya está. Eso es lo que he utilizado yo para pintar. Rafa Núñez dice, si me gusta cómo te está quedando pues tengo que correr un par de cositas. Y supongo que ya lo veréis cuando pasen un par de días. Le echo un vistazo. Lo veré. Ya me está parpadeando otra vez. Voy a intentar solucionar el problema de parpadeo antes de volver a emitir. Me raya un montón. A ver por qué pasa el flicker. Es lo que está pasando con el OBS. Y cómo se puede correr. Y cómo se puede correr. Si es por el buffer. Si es por otra cosa. Porque no tiene. No tiene sentido. O sea no. 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 La cámara de arriba no le pasa. Solamente le pasa a la grande. Si quita la chica deja de parpadear. Bueno. A comprobarlo. O sea otra cosa no sé yo que puede ser. No parpadea igualmente. Tendré que averiguarlo a ver qué pasa. Así que. Muchísimas gracias por vernos. Como siempre darle me gusta. Comentar el vídeo una vez que los comentarios estén disponibles. No olvidaros nunca de cerrar bien los botes. Sobre todo ahora en verano. Compartir el vídeo. Y espero que os haya gustado. Y ya sabéis que tenéis nuestro patrón a vuestra disposición. Si queréis ayudarnos. Para que sigamos haciendo este tipo de vídeos. Así que. Muchísimas gracias. Y voy a intentar corregir lo del flicker. Vale. Que es una cosa nueva. Que nos va a pasar ahora. Vaya tela. Y nada. A ver si lo puedo solucionar. Así que. Hasta la próxima. Nos vemos. Wargamer.